Algunos padres de familia creen que la higiene dental en un menor de 0 a 3 años no es importante, pero todo lo contrario, la falta de atención a este tema puede traer serias consecuencias al niño. Ve el detalle. Los primeros años en la vida de un niño son cruciales para desarrollar buenos hábitos, entre los que se incluye una adecuada higiene dental. El cuidado bucal debe iniciar incluso antes de que salgan los dientes de leche. Lo ideal es desde los tres meses para explicarle a la mamá que se debe de limpiar las encillas después de la lactancia materna o después del uso del biberón. Cuando ya viene la salida del primer diente, entonces ahí comenzamos con la etapa del uso del cepillo. Cuando se inicia la alimentación complementaria, el cepillado debe de ser parte de la rutina diaria. Odontopediatras dicen que tres veces al día es lo ideal en los primeros años de un pequeño. Y es que a pesar que los dientes de leche se caen entre los 5 y 7 años de edad, el no enseñarle buena higiene oral a los niños puede traer graves consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. Si por A, B, C motivo no seguimos con la higiene bucal correcta, el diente de leche se pica, hay que hacerle una restauración al niño o hay que quitar la pieza y la erupción del diente permanente, lo que hace es que no sale en la posición correcta o se cierra el espacio y eso hace que no erupcione a donde debe de erupcionar. Otra recomendación que dan los expertos en el tema es visitar periódicamente a un odontólogo desde el año de vida y de hecho algunos padres acatan estos consejos. Empezamos a traer como a los seis meses. Si queríamos que él pudiera tener una buena dentadura ya un poco más grande, ¿verdad? Según la Academia Americana de Pediatras, uno de cada diez niños de dos años de edad ya tiene una o más caries dentales. Las visitas al dentista son igual de importantes que las del pediatra, así lo dicen los expertos. Para Tele2, Mónica Linares.